Ricardo Gareca en los próximos días decidirá su futuro al frente de la selección peruana, porque en la hinchada están ansiosos por saber la decisión del Tigre. Uno de los candidatos a dirigir la bicolor en caso, Ricardo Gareca no continúe al frente del equipo, es Sebastián Becacese. El técnico de Defensa y Justicia se quedará hasta en dicho equipo a finales de la Liga Argentina, por lo que deja abierta la posibilidad de ser entrenador de Perú. Entonces, en caso el Tigre decida irse de la bicolor, la Federación Peruana de Fútbol deberá esperar hasta que termine el torneo argentino, a fines de octubre, y así para poder iniciar las negociaciones con Becacese, por lo que para los amistosos de septiembre, el técnico de Perú sería un interino. Paolo Guerrero dejó ver que ya está al 100% para su vuelta al fútbol. Con un emotivo video mostró la preparación personal que realiza en Brasil y en los próximos días se podrá conocer cuál será su próximo equipo. El delantero peruano tiene ofertas de Alianza Lima y de algunos clubes del extranjero. Mediante su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero, publicó un video con el mensaje, Paolo trabaja duro, y dejen claro que a sus 38 años está más vigente que nunca, que toda lesión es cosa del pasado y que está más listo que nunca para retornar al fútbol. Esto sin duda ha provocado la reacción de sus fanáticos y amigos que no dudaron en comentar su post y felicitarlo por ese entregue y sacrificio que ha venido realizando en los últimos meses. Tras quedarse sin opciones de pelear por el título de la apertura, Alianza Lima ya trabaja en lo que será el Torneo Plausura 2022, con el objetivo de sumar refuerzos al plantel para poder pelear por el campeonato nacional. Ante ello, esta mañana se confirmó que Paolo Hurtado pasó con éxito las pruebas médicas del Departamento Médico del Club de la Victoria y está listo para iniciar con las negociaciones para su fichaje. Luego de la revisión médica a la que fue sometido el caballito, se pudo determinar que este mismo se encuentra en óptimas condiciones. Así lo dio a conocer ovación. Ante ello, el club no dudó en darle el aval para que pueda ser sumado al plantel. Eso sí, todo dependerá de las conversaciones que tengan durante los próximos días.